En flagrancia, un hombre fue detenido por robar ropa interior de los tendedores de sus vecinas y dejar notas con su número telefónico. Esto en Naucalpan, en el Estado de México, elementos de seguridad municipales presentaron al sujeto ante el Ministerio Público, acusado de presunto acoso sexual. La detención se dio por una de las afectadas que detuvo una patrulla que circulaba sobre Ferrocarril de Acámbaro y la avenida 16 de Septiembre y señaló que el hombre era un acosador.